La educación es la forma de transformar vidas, de transformar seres humanos. Estos espacios nos llenan de alegría porque hacen que nos sentamos reconocidos. No olvidemos que educar es un acto de amor, de pasión, de transformación, de corazón, de alma. Y lo que hacemos en el día a día tiene un impacto enorme en nuestros estudiantes, en los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Así que seguiremos educando, seguiremos sembrando esa semilla de amor y a través de la educación dar las herramientas necesarias para transformar la vida de miles, de millones de seres humanos y tener ese impacto. Y no olvidemos que educar es el camino para generar paz, para generar conciencia. Y nuevamente, educar es un acto de amor.